Hola amigos de YouTube, bienvenido a mi canal Adictos a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Si por primera vez estás visitando mi canal, te invito a que te suscribas, que te unas a estas familias que estamos creando en YouTube. Gracias a todos mis suscriptores, todos los que ven mis videos y los que se han unido al canal por la confianza que han depositado en este canal para seguir creciendo gracias a ustedes, gracias a las mujeres, a los hombres que se han unido porque este canal es unisex. Bueno, hoy vamos a hablar de un perfume porque ya hice un video de la Casa de Oscar de la Renta de un perfume que salió en el año 2020-2021 que se llamaba Volute Tendre, pero no he hablado de la madre de ese perfume que es el Volute. Bueno, vamos a enseñar la cajita por si están interesados a alguna chica en comprárselo o algún chico en comprárselo a su mamá, a su novia, a una amiga, lo que sea. Aquí la cajita es así, las letras verdes, muy bonito. El nombre de Oscar de la Renta, su sign, su firma. Este es de 100 mililitros. Aquí vemos atrás vienen las notas, etcétera. La cajita blanca, muy bonita, de cartón. La botella, el cap verde, que ya desde aquí te va enseñando de qué trae este perfume, porque es un perfume floral verde para mujeres. Este es un perfume que sí, que es un clásico de los años 90. Este se lanzó en el año 1992. Como dijo ahorita, es de la familia olfativa floral verde para mujeres. Tiene notas, tiene un montón de notas, que en esos años esos perfumes eran unos perfumes con bastante notas, bien fuertes, pero tenía mimosa, melón, fresia, olivo, mandarina, violeta, persa, clavel, yilán, yilán, sándalo, ámbara, y etcétera. Tiene un montón de notas este perfume. Es un perfume, como pueden ver y notar, es de los años 90 con un montón de notas, como dije, lo que lo hace uno de los clásicos, donde aquí yo destaco que el diseñador Oscar de la Renta, un orgullo de nosotros, los latinos, de todos los que hablamos la maravillosa lengua hispana, el español, que viene de la madre patria, le dio ese toque de clase y elegancia a este gran perfume, que para mí, en mi humilde opresión, es un excelente, excelente perfume. Yo cuando vuelo este perfume, a mi esposa, o a mi suegra también le gusta, cuando yo vuelo este perfume, veo una mujer elegante, de clase, con mucha personalidad, es lo que veo yo cuando mi esposa usa este perfume. Es un perfume que tiene su propia magia. Definitivamente, es un floral verde, que es lo que la familia olfativa que tiene, pero dependiendo de tu piel, puedes resaltar más floral afrutado, cálido, fresco, o atalcado, amaderado. Eso depende de tu pH. ¿Por qué? Porque eso depende de cómo tiene ese conjunto de notas que tiene, y cómo evoluciona en cada piel, así se va a ir adaptando, y depende del clima, cómo vas a sentir este perfume. Por ejemplo, mi esposa lo ha usado en tiempos de frío, destaca más las flores y las notas atalcadas, es lo que más resalta en esa época. En los días de lluvioso lo ha usado, ahí destaca más lo amaderado, cálido, dulce y animálico. Es lo que más destaca, pero siempre, siempre con una proyección, una estela de pesada moderada. Espectacular este perfume. En conclusión, es un excelente perfume con una estela, espectacular. Yo lo veo para una mujer mayor de 30 años, para una, vas a ir a una fiesta, te quieres destacar de las demás personas, usa este perfume. Ahora, los perfumes no tienen ni edad ni sexo. Si a una chica joven le gusta este perfume, espectacular, úsalo, que no te vas a arrepentir. Además, precio, calidad, este perfume es un 10 de 10. Espectacular este perfume vale como 20 dólares, una cosita así, que hay veces que compras perfumes caros, perfumes nichos caros, y no te dan el rendimiento, ni la proyección, ni la calidad que te da este perfume. Yo digo, le digo a mi esposa, que si existieran los premios Oscar entre perfume, este perfume estaría entre la finalista. No se ganaría el primer premio, claro, porque hay mujeres que les gustan los perfumes más débiles, hay mujeres que les gustan los perfumes más... Hay otras que les gustan este tipo de perfumes. Bueno, para esta, aquí está. Si te gusta un perfume floral verde, potente, con rendimiento, un perfume barato, vete con este Volutez de Oscar de la Renta. Muy recomendado, muy recomendadísimo para todos, igual que si un chico se lo requiere regalar a una persona mayor de 30 años, pruébalo, regálaselo. Vas a gastar a 20, 20 y pico dólares y es excelente la calidad. Bueno, esta era la mi pequeña reseña que le traía hoy de este clásico perfume de Oscar de la Renta, que yo tengo vasto. Yo creo que tengo una de Oscar de la Renta, si no me equivoco los tengo casi todos, le iré traiendo poco a poco. Si no has visto el del Volutez tendre, pasa y ve lo que está en mi canal ya reseñado. Entonces, si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, unete a esta familia, compártelo, dale un like y un millón de gracias a todos los que vean mi video y para terminar el video que Dios me lo bendiga a todos, protejan a esa chica que tienen a su lado y que Dios me lo bendiga a todos. Muchas gracias y que tengan un excelente día.